Muy buenas noches. Cuénteme, ¿es usted tan optimista como Chimo Puig respecto a la evolución de la pandemia en la comunidad valenciana? Bueno, lo que sorprende es que el presidente de una comunidad que ha liderado el número de sanitarios contagiados por COVID porcentualmente en España esté satisfecho con la evolución de esta pandemia en nuestra comunidad. Un presidente que además ha gestionado de la siguiente manera durante estos más de 50 días la pandemia aquí en la comunidad valenciana. No hemos tenido los hospitales en tiempo para que pudiesen atender a los enfermos. Se ha comprado material defectuoso como en casi toda España. Se ha comprado material defectuoso con mucha falta de transparencia. Lleva más de 50 días sin dar cuentas en las cortes valencianas. Y además hasta hace unas horas, un par de días, aproximadamente no ha dado respuesta al ofrecimiento que el 12 de marzo le hizo Isabel Bonich de crear una comisión de seguimiento de la pandemia en la comunidad valenciana. Por tanto, sorprende ese optimismo. Sorprende que esté satisfecho con la evolución de la pandemia en la comunidad valenciana. Desde luego nosotros creemos que se podían haber hecho las cosas mejor. Y además Chimo Puig, como Pedro Sánchez, ha tenido la lealtad y el apoyo durante todo este tiempo, durante todas estas semanas del Partido Popular. ¿Y está usted tan confiado como él de que el gobierno de Pedro Sánchez garantizará la liquidez a las comunidades autónomas? Estamos preocupados. Estamos preocupados porque la gestión sanitaria no ha sido la mejor. No vamos a entrar en muchos detalles porque creo que todos somos conscientes de que el gobierno, que ha recibido todo el respaldo de la oposición, todo el respaldo en este caso del Partido Popular, y que nosotros hemos cumplido con el gobierno, es un gobierno que no ha cumplido con los españoles durante estos más de 50 días de gestión de la pandemia. En relación a si estamos confiados en que las comunidades autónomas vayan a recibir la liquidez para poder hacer frente a este momento tan complejo post-COVID sanitario y entramos en una situación de crisis económica como desde luego no se conocía en las últimas décadas, estamos profundamente preocupados. No nos fiamos de Pedro Sánchez, no nos fiamos de la palabra del presidente del gobierno, porque durante este tiempo nos ha fallado, nos ha engañado. Y bueno, solamente hay que ver estas últimas horas como además se atreve a utilizar el dolor y el drama que están viviendo muchísimos españoles que están en una situación de ERTE para intentar coaccionar y para intentar hacer que el Partido Popular apruebe ese estado de alarma. ¿Y qué le parece este modelo de cogobernanza que Pedro Sánchez está ofreciendo a las comunidades autónomas? Da la impresión de que hace unos días aquí se hablaba solo de mando único, las comunidades autónomas levantaban el dedo pidiendo participar y no les dejaban, pero ahora es como si se quiseran repartir responsabilidades con todos, ¿no? Bueno, esto de mutualizar las responsabilidades es algo que le ha caracterizado a Pedro Sánchez desde el minuto uno. Asumir autocrítica de ninguna manera, asumir responsabilidades de ninguna manera. El mando único que lo presentaron a bombo y platillo fue un fiasco. Fue un fiasco porque el Gobierno no estaba preparado para afrontar una crisis como la que ha sufrido nuestro país dentro de, obviamente, una crisis global, una crisis mundial. Y ahora derivar las responsabilidades, las decisiones compartidas a las comunidades autónomas, pues es el siguiente paso de un desgobierno, de un Gobierno que está fracturado, como se ha puesto de manifiesto en las últimas fechas, un Gobierno que tiene a sus ministros enfrentados, Podemos, Partido Socialista, incluso dentro del propio Partido Socialista, y un Gobierno que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. A mí me gusta decir, y siempre que tengo ocasión lo digo, que el PP ha cumplido con el Gobierno, pero que creemos que el Gobierno no ha cumplido con los españoles. Efectivamente, el PP ha cumplido con el Gobierno, durante todo este tiempo ha estado mostrando lealtad, y en este momento, esta misma mañana, Pablo Casado lo decía, que quizá ha llegado el momento de ya no apoyar el próximo miércoles la prórroga en el estado de alarma. ¿Usted qué opina? Porque desde el Partido Socialista, como saben, están ahora ya echándole la culpa al PP, o como luego salga la gente y se contagie, será culpa de ustedes. ¿Se está tratando otra vez de socializar esa responsabilidad? Bueno, el estado de alarma, en primer lugar, yo creo que todos los españoles que tienen una enorme madurez saben que es una situación excepcional, una situación excepcional que se ha abordado junto a la sociedad española. El Gobierno ha tenido el apoyo del Partido Popular desde el minuto uno, pero entendemos que durante todo este tiempo, el estado de alarma se ha utilizado también y legítimamente por parte del Gobierno de España. Y ahí están las decisiones como introducir a Pablo Iglesias en el CNI, o intentar permitir las injurias al Rey. Por cierto, es curioso, se puede permitir en España que injuriemos al Rey, pero no podemos permitir que en las redes sociales la gente pueda tener una actitud crítica con la gestión del Gobierno. Es una paradoja que estamos viviendo en nuestro país. Pero, desde luego, nosotros lo que creemos es que hay que dar pasos, que el Gobierno de España no ha cumplido con los españoles ni ha cumplido tampoco con la oposición. Nosotros desde el minuto uno hemos pedido test masivos. El Gobierno ha engañado a los españoles, ha engañado también a la Unión Europea, dando datos falsos acerca de los test que se han hecho en España, cuando todo el mundo era consciente, y ahí estaban los ejemplos como Alemania o como Corea, que los test eran esenciales para poder controlar la pandemia. Y nos han tenido engañados durante todo este tiempo, no han hecho los test que necesitaba la sociedad española, y nosotros creemos que hay que dar pasos, que es necesario también abrir la economía, confiar en los empresarios, confiar en la sociedad española, que es una sociedad madura, y, desde luego, poner en marcha cuanto antes la economía en España, porque los datos del paro que vamos a ver en las próximas horas van a ser dramáticos, y nos preocupan mucho los sectores productivos, el comercio, la hostelería, el turismo, la industria, los sectores productivos en España, y muy especialmente todos esos españoles que sufren en estos momentos el temor de que pueden perder su puesto de trabajo. Señor Sánchez Pérez, según publicaba ayer OK Diario, un instituto público valenciano está aprovechando la crisis del coronavirus para adoctrinar a sus alumnos y culpar al PP de las muertes por COVID-19. Sin gran disimulo, el profesor del Instituto Público, Jaume I de Burriana, en Castellón, ha pedido a sus alumnos de primero de bachillerato que lean un artículo titulado «El Partido Popular es el único culpable del debilitamiento de la sanidad pública», y también otro titulado «Un recorte de 20.000 millones en ciencia». Y lo ha hecho para debatir si hay una relación entre los recortes en investigación y sanidad y las muertes por COVID-19 en España. ¿Qué le parece, señor Sánchez Pérez, ese adoctrinamiento que está aprovechando la izquierda? Bueno, en la comunidad valenciana llevamos muchísimo tiempo con un proceso, en este caso, de catalanización. Ahora, adoctrinamiento por COVID-19 es una muestra más de cómo gestiona la educación la izquierda, siempre intentando adoctrinar a nuestros hijos y mintiendo. Solamente hay que recordar que hace unos meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mandó una carta a las comunidades autónomas y también a la nuestra, a la comunidad valenciana, indicándole los recortes en materia de sanidad que debían emprender. Es que eso es de hace unos meses. Por tanto, es sorprendente. Pero es más sorprendente todavía ver cómo la izquierda manipula constantemente la educación. Es una cosa muy triste lo que ha ocurrido en ese instituto. Nosotros lo denunciamos. Vamos a hacer todo lo posible durante este tiempo. Primero para, con lealtad al Gobierno, ser constructivos y al mismo tiempo para ofrecer una alternativa a la sociedad española, porque creemos que este Gobierno no está preparado para gestionar España, no está preparado para gestionar una pandemia como la que estamos sufriendo, como la que muy especialmente hemos sufrido en las últimas semanas, de manera más aguda, y no está preparado para gestionar la crisis económica que viene en los próximos meses. ¿Y qué le parece, don César, que el Gobierno quiera utilizar el dinero de los ayuntamientos para gestionar recursos contra la pandemia? ¿No sería mejor que dejara ese dinero justamente en los ayuntamientos que han trabajado bien la cuestión del déficit, han conseguido ahorrarlo y ahora les haría tantísima falta? Lo que se ha puesto de manifiesto durante estas semanas es que el Gobierno, insisto, ha fallado a los españoles. No es un Gobierno que esté preparado para gestionar esta pandemia, lo ha demostrado, y no es un Gobierno, en consecuencia, que nos dé confianza para poder gestionar la recuperación de la economía en los próximos meses. Nosotros creemos que los ayuntamientos, que están más cerca de los ciudadanos, que pueden gestionar mejor sus impuestos y sus tributos y, en consecuencia, utilizar todo ese superávit para bajar los impuestos municipales, los impuestos locales, los que están cerca de los ciudadanos, creemos que los ayuntamientos tienen mejor forma de gestionar esos recursos y hacer posible que los españoles encuentren confianza y recuperen la certidumbre económica en las próximas semanas y en los próximos meses, que lo pudiera hacer el Gobierno de España. Por tanto, nosotros vamos a confiar en los ayuntamientos como Administración más cercana al ciudadano y vamos a decirle al Gobierno que creemos que ese superávit lo que hay que hacer es permitir que se gaste y permitir que lo utilicen los ayuntamientos para estimular la economía, para bajar los impuestos a los vecinos. Muchos vecinos que están en situación ya de desempleo y que, por desgracia, si sigue sin tomar medidas el Gobierno, verán una situación complicada en sus vidas en los próximos meses. Sin duda alguna. Don César Sánchez Pérez, diputado del PP en el Congreso por la provincia de Alicante, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.